Hola chicas, bienvenidos a su canal de La Chalita 3SG y hoy vamos a hacer conchas voy a hacer conchas de vainilla, de chocolate y esas de calabaza, comencemos chicas vamos a ocupar un kilo de harina, mantequilla, huevo, vainilla, azúcar y levadura yo voy a ocupar levadura seca chicas, pero recuerden que yo no hago nada mas un kilo yo hago de a mucho, así que voy a aprovechar y porque voy a ir a vender chicas así que si ustedes quieren hacer negocio, aquí puedes ver, quiero vender pan puedes vender pan y así tu tienes para que desayunen tus hijos, tu y te sale la ganancia y te sale para que vuelvas a comprar mas chicas, así que como yo ya les dije yo todo lo que hago, lo vendo chicas, así que comencemos a hacer pan aquí esta levadura seca, crece muy rápido chicas, yo le voy a echar una bolsita de esta levadura seca se llama levadura en polvo, a cada kilo, esta es la vainilla, de hecho es un chorro a cada kilo si tu vas a hacer un kilo, nada mas uno, uno de todo eso pintura, porque voy a pintar la capricho o betún, como tu le llames chicas y pues azúcar, tu lo vas a ir probando chicas, prueban su masa yo siempre antes, yo siempre probaba la masa cuando mi sogra hacía pan mi mamá también hacía pan chicas, bueno y pues por eso pues se hace el pan ay no es cierto, este aquí ya voy a vaciar mi harina vean, yo compre por kilos para que así yo me vaya tanteando porque si compro por mucho, la verdad no, no la hago jejeje, bueno chicas, aquí ya estoy vaciando mi harina acuérdense, este es, yo voy a hacer 3 kilos pero lo de 1 kilo les voy a decir yo las porciones que vas a ocupar para 1 kilo vas a ocupar, 1 kilo pues de harina 1, 1 barra y media de mantequilla un chorro de vainilla un sobrecito de, de polvo de ese para levadura pero en polvo que más, ah, vas a usar grasa vegetal para el betún o lo puedes hacer con manteca chicos, antes, antes, muy antes todos hacían el pan con manteca de cuchi de hecho, en muchos pueblos todavía hacen manteca con manteca los panes les gusta así ya por acá, por las ciudades por ejemplo yo aquí en Acapulco como que lo piden con mantequilla pero si yo me acostumbré a ver como hacen el pan con manteca de cuchi y tiene otro sabor, chicas, que con la manteca vegetal y la mantequilla son diferentes los sabores yo creo que ya es como más de repostería, no? a la mantequilla pero bueno, ahorita lo vamos a hacer con mantequilla y si quieren para la próxima les voy a enseñar bueno, nada más puedes incluir la manteca no necesito hacer otro video pero si lo quieren, lo hago ajá, para hacer el pan tradicional con manteca chicas, aquí voy a vaciar la levadura vas a hacer como un tipo volcancito para vaciar la levadura y yo aquí voy a estar vaciando las levaduras ya para que se vaya revolviendo todas las cosas, chicas y es súper sencillo hacer pan debes nada más el horno es lo que yo siento un poco complicado pero si tienes horno de leña mucho que mejor, chicas a mí me da un poco de miedo el horno de gas chicas, aquí estoy derritiendo la mantequilla y no la voy a derretir tanto al fuego de preferencia derritela en a temperatura ambiente porque mantiene su sabor aquí voy a estar echando ya las levaduras pues de tantita agua tantita a tibial no caliente para que la levadura accione y pum haga su trabajo haga que el pan crezca, chicas porque es lo que hace la levadura son bichitos que que pues con la calor se ellos crecen y hacen su trabajo, chicas que es elevar la masa bueno, aquí ya le vacié todo toda nuestra levadura ahora estoy agregando la azúcar agrego como un cuartito de azúcar a un kilo lo vas probando aquí mismo ya después vas a hacer la revolvedera chicas aquí es una revolvedera aquí estamos vaciando los huevos se le echa huevo al pan chicas es como cuando haces pastel ya ven que apenas hice un pastel y pues siempre tiene su función el huevo también hace que crezca el pan como que le ayuda un poco más para los 3 kilos chicas yo estoy ocupando 3 huevos por kilo así que acuérdense son 3 huevos si tú quieres hacer un kilito son 3 huevos son 3 chorros de vainilla porque son 3 kilos lo que estoy haciendo échale tú un chorro para que salga bien riquito las las panaderas este de antes chicas no le echan vainilla tampoco yo les estoy diciendo la forma de que las hacen ahorita y la forma tradicional tampoco le echaba mantequilla le echaba manteca de cuchillo y esta es mantequilla chicas pero si sabe muy diferente el pan porque mi suegra lo hacía con manteca de cuche y si sabe diferente y este es mantequilla chicas este yo lo aprendí a hacer aquí abajo así que pues así lo estoy haciendo no es que también mi mamá lo hace pero ella no lo hace con mantequilla lo hace con manteca chicas 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 de esta masa puedes sacar diferentes formas de panes y haces diferentes panes chicas aquí ya le estoy agregando el agua tibiecita para para revolver y que la la levadura haga su trabajo nada más es esa poquita en lo que tú revolves ahí ya después le echas normal normal chicas no le vas a echar caliente porque ni tibia porque ya ven que la masa es diferente si tú le echas tibia ya son como para churros así que te estoy diciendo la otra manera de hacer masa para churros eso si es caliente chicas esta no ya esta es agua normal lo único que le echamos es al principio para que se active la levadura y si no puedes hacerlo aparte tu levadura con su agua tibiecita echarla aparte en otro traste para que ella se active y ya vaya haciéndose los bichitos vayan haciendo su trabajo que es lo que es esponjar bueno chicas aquí ya yo voy a hacer la masa la voy a estar dando como una arrastrada ahí no es cierto como que la estoy lavando vas a hacer tú como que estás lavando una ropa porque eso es lo que vas a hacer vas a estar amasándola amasándola para que se le quite lo roñoso para que se le quite lo durota y así chicas ya cuando ya acabaste de amasarla vas a engrasar tu molde tu cazuela donde la amasaste a esa gorda la vas a pasar aquí para que se vaya a dormir chicas bueno la masa se va a poner a reposar el tiempo que ella doble su tamaño o por ejemplo aquí mi mamá dice que ella le hace dos rayas ahí para que ella vea cuando ella dobla su tamaño pero todos modos si tú no sabes puedes hacerle las rayas o si no miren como está de guacuda va a doblar su tamaño chicas y cuando empiece a doblar su tamaño entonces vamos a prepararla mientras vamos a limpiar las hojas estoy limpiando yo las hojas le doy un pasón con un trapo porque yo no las había ocupado y ya cuando ya le pasaste el pasón le vas a poner grasa grasa en toda la lata o como donde tú vayas a moldear en tu charola donde tú hagas tu pan donde lo vayas a poner mientras chicas en lo que duerme nuestra harina vamos a hacer nuestro betún o nuestra capa o capricho como le llaman en tu lugar de origen chicas aquí pues yo lo conozco como betún mi mamá como capricho y otros lados como capa bueno empezamos este betún nada más es con azúcar harina y manteca podemos utilizar manteca vegetal que es lo que comúnmente utilizan o podemos usar de cuche y yo ahorita chicas voy a ocupar de cuche ¿por qué? porque quiero hacerla con cuche bueno aquí ya vacié la harina con el azúcar voy a vaciar la sangre del cuche chicas hacer el betún es súper súper mega fácil deben de ser porción de azúcar porción de harina las mismas porciones un poquito más de harina y ya lo otro es de azúcar y pues que esté dulcita esta es la que es tradicional que es sin color que muchos dicen que es la de vainilla chicos aquí ya está quedando mi betún el tradicional que comúnmente todos ocupan que es el blanco o el de vainilla bueno los niños le dicen que es de vainilla porque está blanquito no sé porque los niños casi más ocupan o piden el de chocolate bueno chicos aquí ya voy a preparar el otro aquí ya está mi blanquito y lo dejo a un lado en un trastecito aparte voy a preparar el otro que es de color calabaza bueno color amarillo pero me salió color calabaza no sé por qué yo pedí dame un amarillo huevo y me dieron un amarillo calabaza digo ahora si no estamos en Halloween pero bueno aquí ya estoy agregando el azúcar acuérdense que el betún nada más es azúcar harina y manteca vegetal o de cerdo cualquiera que sea tu preferencia chicas ahorita yo tengo de cerdo así que pues le voy a echar porque es que no jalle de vegetal pero la que tú quieras puedes ponerle de hecho hay unas que se adhieren más o sea que se pegan mejor a la bolita del pan y aquí es más fácil siento yo que es más fácil batir el betún en manteca de cuche es líquido la otra como que me cuesta bueno chicas aquí ya le estoy vaciando la pintura y un poquito nada más este me alcanza para un chingo de veces le revuelvo con el dedo y el pocito que hice esa es pura manteca para que se diluya el color y así ya ahorita voy a amasar de nuevo el betún para que se le impregne el color chicas aquí ya está el color me salió color calabaza este es el blanco o de vainilla y este es el de calaburcia aunque todavía no es Halloween pero ahí tengo de calabaza no es cierto chicos es que estoy probando colores me gusta que se vean muchos colores porque aparte a los niños les atraen los colores chicas ahora voy a hacer el tradicional y que le gusta mucho a los niños el de chocolate bueno chicos nada más miren ahí el chocolate no veo por otros lados el de chocolate chicas ya no me costó tanto porque ya ya tenía amasada o sea amasé todo lo que es en blanco y ya nada más le agregué al último la cocoa y este es lo que estoy haciendo nada más y es más fácil este me salió como más un poquito como más aguado casi casi como mis calzones pero bueno chicas aquí ya pues ya aquí ya está en su traste chicas y se ve mucho mejor miren y así aguedito se le pega mejor al pan no importa como te salga aguado nada más que tan duro no tampoco porque no se puede poner aquí ya tengo la gordota está súper súper trocando esa cacerola se está desbordando la masa ya está en su punto ahora sí amasar rápido hacer bolitas porque como vamos a hacer conchas súper súper ricas y suavecitas chicas ya voy a hacer mis bolitas nada más así no no tanto ablandar sino que ya recortar y poner nuestras porciones para sacar mis bolitas bueno ahorita voy a hacer puras conchas pero en el siguiente video les voy a decir con la misma masa que otro pan se puede sacar de aquí mismo chicas yo voy a hacer mucho pan ahorita porque voy a ir a vender como ya te dije tú puedes hacer para ti desayunan tus hijos todos tu familia vendes y todavía te sacas otro poquito para ti para otra cosita y ya en eso si economizas chicas puedes comer pan y vendes un poco y fácil así que pues emprendan chicas chicas emprendan chicas es bueno aprender de todo porque por ejemplo hay veces que uno pues no siente lo duro sino lo tupido a veces te está yendo súper mal o no hay trabajo y tú puedes pedir prestado un poco y tú puedes hacer cualquier negocio si tú sabes hacer cualquier cosita por eso es bonito aprender de todo chicas a mí me gusta aprender aunque a veces yo como les digo ya en mi página aunque le haga yo al pendejito pero al principio ya después nos hacemos maestros nos hacemos tan experto en lo que hacemos chicas que ya después dices tú no ya no me muero de hambre ni dejo que mis hijos se mueran de hambre no 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 tú puedes hacer muchas cosas chicas así que pues échenle ganas y a trabajar duro porque ya ven que la vida es dura chicas así que yo ahorita les estoy enseñando lo que yo aprendí cómo hacer pan porque yo viendo nada más con que tú veas una vez ya echando a perder se aprende chicas así que acuérdense que Dios aprieta pero no ahorca jejeje bueno chicas aquí ya estoy echándole el betún a todas mis bolitas casi me salieron 30 bolitas 30 bolitas de un kilo de pan si ustedes los hacen más pequeños les saldrá un chingo lo hacen más grande te va a salir más menos como unos 20 yo creo debes de irte tanteando más o menos cuántos panes acuérdate de aplastarles pones lo aplastas porque si no no crece nada más crece una bolita para arriba así gordita y no te va a crecer el pan chicas recuerda siempre aplastarlo aquí está enseñando mi madre cómo se debe aplastar el pan ¿la vieron? mi mamá siempre ha hecho pan chicas también ella por eso sabe cómo para que crezca el pan aquí ya está doblando su tamaño y ya va a ser hora de meter al horno chicas esas rayitas se las hacemos con una cuchara o con un cuchillo volteado y le vas haciendo las líneas que tiene ahí ¿quieres saber cuándo y ya cómo es para meterse al horno? pues que doble su tamaño chicas o dice mi mamá que le mires abajito si abajo del pan si ya tiene burbujitas ya es hora chicas vamos a meter el pan a 180 grados el horno por 25 minutos y lo vas a ir checando porque el pan se checa porque si no se coce nada más de un lado y del otro lado no aquí tengo las de vainilla las de calabaza y chicas acá por acá tengo las de chocolate miren cómo me quedó mi pan suscríbanse a mi canal el canal de la chelita 3sg bye se lo cuidan se lo lavan